Pero bueno, quedó evidenciada esta maquinaria de falsificación y lo que sí vamos a hacer desde el gobierno es acompañar a nuestros vecinos que se animaron a levantar la voz para presentar las denuncias sobre los distintos delitos que ocurrieron. ¿Qué delitos estamos viendo? Primero, la falsificación de firmas, la usurpación de la identidad, el uso de los padrones públicos y el uso de los datos personales, para empezar, y el desvío de recursos al participar servidores públicos en actividades que no corresponden a sus funciones en el manual administrativo. Entonces, hay desvío de recursos, hay falsificación, hay usurpación de la identidad, hay uso de padrones, uso indebido de padrones, y además hay mal manejo de la información pública. Todas esas irregularidades, además de las mentiras y los problemas que socialmente han estado generando con este tema de la revocación de mandato, pues se les cayó el diatrito y están de verdad desesperados, ahora van a inventar que el instituto les puso el pie, que hubo mala leche, que no quieren que haya revocación de mandato, ya sabes, es el estilo de López Obrador de querer siempre responsabilizar a todo mundo menos asumir su responsabilidad.